El inicio del primer juego de la serie semifinal de la Liga Mexicana del Pacífico Lorenzo Vandy, manager de los Mayos de Navajoa y Juan Gabriel Castro, manager de los Águilas de Mexicali, anfitrión en el primero de esta serie a ganar 4 de 7 se ponen de acuerdo con los umpires que sancionarán la serie entre Águilas y Mayo de Navajoa Para La Crónica informó Marbel Manríquez